Dr. Mireles, el documental ¿Alguna vez escuchaste hablar del Dr. José Manuel Mireles Valverde? Algunos han llegado a señalar que era como Francisco Villa o Emiliano Zapata del nuevo siglo. Fundador de los grupos de autodefensa, como se les conocen en el estado de Michoacán. ¿Pero qué son las autodefensas? Son grupos de ciudadanos que en algún momento decidieron armarse y oponerse al régimen de gobierno y del crimen organizado que los azotan desde hace años en la entidad. El Dr. Mireles en compañía del pueblo michoacano organizaron la mayor resistencia de los tiempos modernos en contra del cártel denominado Los Caballeros Templarios. Simplemente nos armamos y los sacamos y eso se hizo igualmente aquí en Tepalcatetén, Buenavista y Las Ruanas. Así de simple. No tenemos tácticas, no somos militares, no somos guerrilleros. Todo Michoacán necesita hacer esto. Esto que estamos haciendo nosotros. Todo Michoacán y creo que en muchas partes de México. Yo pienso que los pueblos van a seguir como nosotros, levantándose, luchando por su libertad, porque es lo que se ocupa, libertad que ya no teníamos aquí. Entre 2013 y 2014, el Dr. Mireles y aproximadamente 20 mil pobladores de 46 comunidades, hartos de extorsiones, secuestros, delincuencia, decidieron tomar por sus propias manos la seguridad de sus municipios. Como yo no andaba levantando armas, nunca le disparé a nadie. Mi función era levantar a mis caídos. Entre más aumentaban las zonas recuperadas, más aumentaban las reacciones de los caballeros templarios. Se hacía notar con mayor número de desapariciones forzadas y ejecuciones. El fin de semana más violento que se vivió en Michoacán, y posiblemente en todo el país en los últimos 100 años, así lo señalaban diversos medios de comunicación, fue el del viernes 9 al domingo 11 de enero de 2014. Los medios locales sumaban más de 67 ejecuciones, 18 desapariciones y 14 combates. En los que se utilizaron rifles de asalto tipo AR-15, AK-47, granadas de fragmentación y hasta morteros. Los mismos fueron intercambiados entre autodefensas y células de los caballeros templarios. La noche del sábado 4 de enero de 2014, acompañado de cuatro personas, el doctor Mireles sufre un accidente mientras viajaba en avioneta. Se trasladaba de la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco y sería internado en La Huacana, en el estado de Michoacán, donde se recuperó con éxito. Posteriormente, contrajo nupcias con la joven Estefanía Valdés García, la cual manejaba las redes sociales de sus movimientos. Misma que al día de hoy debe tener alrededor de 23 años de edad aproximadamente, y lo acompañaba a sus diversos compromisos públicos. No había un absoluto control del crimen, veíamos nosotros sin poder comentar nada, que los criminales desayunaban con los federales, con los militares, con los policías, y sentíamos los pobladores que eso era una burla hacia nosotros mismos, porque no teníamos contra quién, con quién quejarnos. Desgraciadamente, al hombre que luchó en pro del pueblo michoacano y mexicano, le costó la libertad por varios años, al verse detenido por las autoridades mexicanas, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea. No somos tontos, los mexicanos somos un pueblo dormido, y un pueblo dormido y sumiso, toda su vida va a ser un pueblo vencido. Fue recluido de 2014 a 2017 en Hermosillo, en el estado de Sonora. Aseguran que por parte de una traición que le jugó el gobierno en turno de la República Mexicana, encabezado en aquel entonces por el licenciado Enrique Peña Nieto. ¿Usted es directo? Sí. ¿Sien rodeos? Nosotros también. Está bueno. ¿No miente ni por táctica? No, ni por favorecerme, porque pertenezco a una institución que toda su vida se ha dedicado a levantar grandes monumentos a la verdad y a cavar pozos profundos a la mentira, la traición y el engaño. ¿Por qué lo dejaron libre? Primero le voy a decir una pregunta que no me gustó. ¿Por qué lo detuvieron? Yo todavía no sé. Porque resulta que la misma persona que me autoriza a andar armado me manda a detener y es lo que para nosotros es una asquerosa traición. Porque andábamos haciendo una labor que el gobierno, ni el ejército, ni los federales, ni los estatales, ni los municipales se atrevieron a hacer. Durante la estadía en prisión del doctor Mireles, Etanislao Beltrán Torres se encargó de las autodefensas, avanzando en los territorios recuperados casi hasta los límites con el estado de Jalisco. Señalando que no pararían hasta recuperar los 113 municipios que conforman la entidad. Cuestión que al gobierno del estado no lo tenía muy contento. En enero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto decidió intervenir en Michoacán a fin de poner suplente al gobierno del estado administrado en aquel entonces por Fausto Vallejo Figueroa. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador del estado firmaron el acuerdo para el apoyo federal a la seguridad. ¿Fueron testigos de la firma del acuerdo? El entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón Icalf, Jesús Murillo Caran, Procurador General de la República y Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy en día un personaje muy polémico por su exoneración misteriosa por los gobiernos de Estados Unidos y de México. Llegaron el domingo a este pasado, nos dieron muy feo, nos tiraron, gracias a Dios que nomás nos mataron a cuatro y supuestamente están diciendo que van a volver a venir. Llegaba a la entidad como encargado, Alfredo Castillo Cervantes, quien supliría al gobernador Vallejo, haciéndosele una entrega pacífica del mismo. Aunado a que anteriormente se señalaba que uno de los hijos del gobernador se encontraba relacionado con Sermando Gómez Martínez, alias La Tuta y jefe del Cártel de los Caballeros Templarios. Antes que nada, gracias a todos por haber asistido. A ustedes se les ha explicado y se les ha dicho que somos un mal necesario y que desgraciadamente o afortunadamente estamos nosotros, pero que si no, estaría otro grupo. Los apoyan a cambio de algunas monedas. ¿Dónde está tu marido? Ando trabajando. ¿Y por qué no anda a trabajar conmigo? Le voy a decir que anda a trabajar conmigo. Dile que... ¡Ah, ah, ah! ¿Pues sí? El niño anda trabajando con su hermano, pero a mí no, ni para que me diga. Ando trabajando en Arteaga. En cuanto Castillo tomó el poder de la entidad, comenzó a poner trabas al movimiento del doctor Mireles. Aseguró que había fotografías de Mireles posando en actitud de triunfo con uno de los cadáveres, del cual nunca se pudo demostrar nada en contra del doctor. Por ejemplo, de violaciones a niñas, a mujeres casadas. La mujer que les gustaba se la llevaban. Ibas pasando por la calle y te maltrataban. Se sentían ya dueños de las calles. Andaban mediando las calles para cobrarnos por porcentaje de un impuesto extra. ¿Por qué iban a hacer un tepalcatepe mágico? Cuando Mireles se aleja de Michoacán y se recupera de las lesiones que le ocasionó el accidente aéreo, desde los pinos se mueven las cartas. De forma estratégica logran separar a los elementos que quedaron a cargo del movimiento autodefensa en el estado de Michoacán. Los que fueron antes aliados de Mireles, de la noche a la mañana, le dieron la espalda al fundador del movimiento armado. Lo desconocieron como representante de las autodefensas. El comisionado federal que envía el presidente de la República a Michoacán está coludido con criminales. Por eso quieren hacerme a un lado. Porque yo estoy, yo pretendo o nosotros pretendemos los verdaderos autodefensas del estado de Michoacán eliminar a todo tipo de crimen organizado. No importa que traigan la camisa o el uniforme federal de la marina, de los soldados, de gobernantes del estado o de gobernantes de la nación. Los que son criminales tienen que pagarlo. Posteriormente aparecen medios de comunicación el doctor Mireles, desconociendo aquel acuerdo para dejar las armas, el cual acordaron las personas que eran sus amigos y en aquel momento lo habían traicionado. En dicho acuerdo, él es expulsado oficialmente del Consejo de Autodefensas de Michoacán. El gobierno federal, por insistencia de Alfredo Castillo, sólo aceptó acordar con Etanislao Beltrán Torres, Hipólito Mora Chávez, Alberto Gutiérrez y Luis Antonio Torres, acordando con ellos parar la movilidad de los grupos de autodefensa civiles en el estado de Michoacán. Este millón de michoacanos que radica en California lograron recaudar en los últimos tres meses un cuarto de millón de dólares de ayuda que enviaron a las comunidades en conflicto. Están totalmente en contra del desarme de las autodefensas y pugnarán, dicen, porque sean los grupos civiles armados quienes sigan defendiendo a sus familias en tierra natal. Un día antes de su detención, el doctor Mireles había anunciado su intención de crear la Conferencia Nacional de Autodefensas en la Comunidad de la Mira en Lázaro Cárdenas, en donde había establecido su bastión de operaciones. La intención era convertir el movimiento armado local en una lucha nacional contra la inseguridad y el desgobierno que se siente en diversos puntos del país. El día que llegó, dice, muchachos, la orden es desarmarlos. Le dije, bueno, si usted se va a hacer cargo de todo y si es responsable de todos los muertos que hay aquí en adelante, nos desarmamos. De acuerdo. Le dije, pero primero acompáñenos. Si usted me pone a mí, no se senta, siete puntos de revisión, de control y de vigilancia, yo retiro a toda la gente de sus casas. Lo llevé a los siete donde más ataques hemos tenido. Llegando a Tres Marías, llega el señor diciéndole a mi gente, muchachos, tenía yo 40 o 50 ahí, ya váyanse, ya vine yo, yo voy a venir a dar vueltas de vez en cuando. Le dije, no, jefe, aquí es para estar las 24 horas del día. En eso empiezas a escucharse en el radio, miren nomás lo cobardes que son las vacas, ya está un coronel traen. Y dice el coronel, nos están viendo, nos están oyendo. Le dije, no, coronel, lo están viendo. ¿Qué están ellos? Le dije, a 200 metros. Venga, y le enseñaron a estar. Si quiere, vamos por ellos. No, doctor, dice, yo nomás tengo autorizado llegar hasta aquí. Le dije, entonces, ¿qué vienen a cuidar? ¿El pavimento? Es la orden que trago y es la orden que trago. Está bien, no hay problema, pero no nos vamos a desarmar. Posteriormente, el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes indica que Mireles pretendía formar un nuevo grupo armado en la zona de Lázaro Cárdenas, lo cual se realizaba en desacato a los acuerdos del 14 de abril de 2014, donde sus propios amigos lo habían traicionado, cuando todos los líderes de los grupos de autodefensa acordaron de dejar las armas y no movilizarse más. Sin duda alguna, un golpe muy fuerte para Mireles, viniendo de los que él consideraba sus aliados y sus amigos, con los cuales había iniciado este movimiento. Ahora, hay que ser conscientes. Este señor nos trae una varita mágica. Él solo no va a resolver ningún problema de los mexicanos si nosotros, los mexicanos, no participamos en el pinche cambio. A mí qué chingados me importaba lo que estuviera pasando, pero también se metieron a mi vida, se metieron a mi casa, mataron a mi madre. En el segundo que se cueste mi hermana, la mamá chica, si me quedo caído es que de veras no soy hombre o valgo pa' pura chingada como hombre. Desde entonces y hasta unos días antes de su muerte, Mireles escribió un libro denominado Todos Somos Autodefensas. Editorial Grijalvo, 2017. Buscó ser candidato a gobernador de Michoacán en el 2015. Quiso ser diputado federal en el 2018. Se incorporó al servicio público del gobierno federal en el 2019. Y se calzó en segundas nuptias en 2019. Finalmente ni el gobierno corrupto, ni el crimen organizado, ni la política lo pudieron detener. Sino que su baja se debió al COVID-19. Con lo que pasó a ser parte de una historia de estadística más, de personajes que dejaron huella en México y el mundo, y que este virus ha silenciado para siempre. Mireles Valverde nació el 24 de octubre de 1958 en Michoacán y fallece el miércoles 25 de noviembre de 2020. Agradezco a todos los amigos que conforman la comunidad de ADF 360 MX, ya que es ahí donde se gestó la idea de realizar este trabajo con honor al Dr. José Manuel Mireles Valverde, líder de autodefensas en el estado de Michoacán, un revolucionario del siglo XXI. Gracias. Ahí las vemos, mis guapis.